Remerita blanca en el avión, remerita blanca en el balcón, ya con la leyenda, esto es París. Ah, pero qué elegancia la de Francia, de traje y con barbijo, del PSG, claro. Pero vamos a lo importante, Leo, mostranos ya tu nueva camiseta. La 30, como en tus inicios en Barcelona, dicen que Neymar le ofreció la 10, pero no la quiso. Hoy todo pasó en un santiamén, mientras un desagradecido Barcelona lo bajaba rápidamente de la gigantografía del Camp Nou, en París le ponían alfombra roja para elevarlo al cielo de las estrellas. Con seguridad, el Barça lo va a extrañar, con seguridad, París lo va a amar. Hablando de seguridad, Mateo, y el barbijo, los fans del PSG monitoreaban el avión de Messi desde sus compus y desde sus balcones. A las 15.37 horas de París, Leo ya está en su nueva casa. El aeropuerto de Le Bourguet parecía un estadio. Para tranquilidad de muchos, las redes sociales del PSG, con mate y copas de champán, confirman absolutamente todo. Diplomatique, Leo se asoma en el mismísimo aeropuerto ya luqueado para la ocasión. El 30 del PSG se va para la revisión médica en el Hospital Americano. Pese a esta imagen, no es una veterinaria. Anto y los niños van directo al Hotel Le Royal Monceau, su nueva casa momentánea. Ciro que se empaca en la puerta y entre la mamá y el hermano mayor lo hacen entrar. La Pulga Tour sigue su marcha de traje. El rey del fútbol entra al Parque de los Príncipes, firma el contrato, se calza la 30, fotos en el césped y más fotos en el estadio que ya pronto verá sus goles. Afuera, más saludos. Día agotador para Messi, rodeado de motos de la policía, pero sin abandonar la sonrisa. Hora de volver al hotel con la familia y de salir al balcón a seguir recolectando afectos. Eso sí, ya más cómodo el hombre. ¿Y eso? Sí, el pantaloncito de la selección argentina. Qué lindo detalle. Argentina, Argentina. Y una cosa, perdón. A veces, yo sé que a veces cuando decís, sí, pero estamos, todo el mundo está, no es los medios argentinos. El mundo hoy fue una cadena en vivo sobre Messi. Y uno tiene que pensar que sí, que es el más grande de los negocios, es el más lindo de los juegos. Y la más grande de las pasiones. Que eso tiene que ver con el día histórico que vivimos. Que el PSG lo ha registrado, tenemos más imágenes, desde el primer instante hasta ahora. Pero es eso, estamos viviendo un día donde el mejor, que es nuestro, hace un cambio, que es un cambio de era, como decías recién. Claro, pero además que está contrastado por ese llanto desconsolado que dejó al mundo bajo el efecto del estupor y de la angustia. Y que de pronto no sabíamos cómo seguía la película. Y tiene este final feliz, ¿no? Promisorio, lleno de expectativa. Y que también muestra un Messi feliz. Porque creo que hasta la persona que no sabe nada de fútbol vio llorar como un chico a Lionel Messi y dijo, pero acá pasó algo, le dio tantas alegrías a Barcelona y lo sacaron con ingratitud. A ver, no es casual que hoy apenas llegó al aeropuerto, se asomó a un ventanal a saludar a la gente. No muy propio de Messi, que siempre es más retraído, más tímido. Hoy estaba con ganas de mostrarse. Y supongo que así es, Villano. Un desahogo, un desahogo. Claro, Villano, imagino que así lo vieron ustedes ahí también, ¿no? A Messi, como con ganas de mostrar su felicidad en todo momento. Sí, totalmente, Miguel. En el estadio no pudo porque estábamos ahí. La verdad que se desbandó la gente, la policía tuvo que intervenir. Porque pensamos que iba a salir, hay una parte en la entrada que seguramente vieron con una alfombra roja, que hoy mismo cambiaron a propósito de la llegada de Messi. Pensamos que iba a salir por ahí con un operativo de seguridad. Eso no pasó. Pero acá en el hotel, en la clínica también saludó. Y por supuesto en el aeropuerto ni bien llegó aquí a París. Esperando nosotros la gran conferencia de prensa del día de mañana con mucha información. Y nos quedamos para lo que usted disponga, por supuesto. Pará, pará. La última, el antecedente creo que es Ibrahimovic. Hubo incidentes en la Torre Eiffel. ¿Existe la posibilidad de que haya una presentación en la Torre Eiffel? ¿O por ese mismo dato y la pandemia, Francia está recién saliendo? El último fue Neymar. Neymar fue el último. ¿Puede ser que no, que no ocurra eso en la Torre Eiffel? A nosotros nos dijeron hoy a la tarde, ojo con la Torre Eiffel a la noche. Pero más tarde nos dijeron no. Torre Eiffel no. Por esta situación que vos mencionas, Rodo. Entonces imagino que va a ser solamente mañana. Estadio, conferencia. Las fotos ya se sacaron hoy en el estadio. Y todo lo que vimos en redes sociales. Dicho sea, paso en pocas horas. Hasta que yo revisé la cuenta de Paris Saint Germain de Instagram. Y ha ganado 5 millones de seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias!